Bienvenidos a la asignatura de Inglés Profesional 1. Bueno, el idioma inglés es importante porque nos da la oportunidad de poder viajar alrededor del mundo. Es el idioma más importante para los negocios. Los temas que vamos a desarrollar en esta unidad son los siguientes. Para el desarrollo de estos temas vamos a hacer uso de una aplicación llamada Linguno. Linguno es una aplicación muy interesante con la cual vamos a desarrollar principalmente tres habilidades del idioma inglés. Como es Reading, Speaking and Writing. Es una aplicación que lo vamos a poder descargar en una computadora principalmente. Y vamos a poder trabajar en un nivel intermedio y avanzado de inglés. Aquí tenemos algunos ejemplos de las actividades que vamos a desarrollar en Linguno. Vamos a poder escuchar frases o palabras sueltas y luego las vamos a poder escribir. También tienes la oportunidad de poder practicar la pronunciación de estas frases, palabras, oraciones. El inglés es un idioma muy importante ya que es de gran impacto en nuestra vida profesional, académica y social. Para el aprendizaje de este idioma podemos utilizar diferentes herramientas y podemos aprender el idioma a través de juegos. Podemos practicar el inglés a través de diferentes herramientas y con el uso de diversas aplicaciones. La tecnología nos da la oportunidad de hacer uso de estas aplicaciones y mejorar nuestro aprendizaje del idioma inglés.